Mucho se ha hablado de los mecanismos de prevención de ataque al delito. Sin embargo, se han dejado otros aspectos indirectos, como puede ser la cultura, la educación, la manera de prevenir que el delincuente en determinado momento no desarrolle ese instinto criminal. ¿Qué propuestas daría en ese aspecto? Si hay medidas preventivas, pero ya cuando hablamos de delitos ya no son tan preventivas, ya son reactivas, como lo que estamos haciendo a través de los diferentes códigos punitivos en todas las entidades y en la República Mexicana. Así funciona, así opera. Son tres grandes aspectos que tenemos que comentar respecto a esta parte del mundo. Decía Freud que los aspectos que mueven a una sociedad y que la controlan son el miedo, la culpa y la vergüenza. Habría que reforzar esos aspectos para que sean efectivos o efectivas las medidas que se apliquen a cada una de esta estrategia que se pretenden aplicar. Ahora bien, respecto a las medidas preventivas, pues bueno, tenemos que guiar a nuestra sociedad, a esas nuevas generaciones que vienen ahí empujando, que son los niños, los adolescentes, y a esa juventud también que está en este momento, digamos en momentos reales, tendiendo fenómenos, tenemos que atenderlas. Y me refiero al empleo, a la cultura, a la educación, al deporte. Tenemos que hacer varias estrategias.